Llega el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco yo queriendo que me baile Luego me dijo vamos que te enseño Buenos Aires Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Berriamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Berriamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Power Music, la disco móvil Quédate, que la noche sin ti duele Tengo en la mente la posa y todo lo gemido Que yo no quiero nada que no sea contigo Quédate, que la noche sin ti duele Tengo en la mente la posa y todo lo gemido Que yo no quiero nada que no sea contigo Quédate, que la noche sin ti duele Tengo en la mente la posa y todo lo gemido Que yo no quiero nada que no sea contigo Quédate, que la noche sin ti duele Quédate, que la noche sin ti duele